Mi nombre es Pablo Zumbo, soy músico, historiador, pianista y bueno quiero invitarles a un concierto que se va a realizar el 9 de octubre a las 20.30 en el Teatro Plaza de Sin Pecado y voy a estar abriendo yo con un trío de jazz junto a Luciano Flores y Jorge Alfredo Portaluri en batería y bajo. Voy a estar presentando mi propuesta que se llama Pensaciones Sonoras, son composiciones mías y algunas interpretaciones de música latinoamericana con aires de jazz. Sin Pecado va a presentar un espectáculo que se llama Rumba y Vino, esto se va a realizar en el Cine Teatro Plaza en Godoy Cruz frente a la Plaza Godoy Cruz y las entradas se pueden adquirir por entrada web o en la boletería del teatro. Bueno este evento está organizado por Qué Decir Comunicación en donde trabajan Erika y Valeria y bueno están todos y todas más que invitadas a asistir a este concierto del día domingo 9 de octubre a las 20.30 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.